La duda ha dejado ganas en mi almohada De tanto que he pensado si en día Cada nada lo mejor pasó, se apagó la estrella Tuve que empezar a ver de otra manera Perdí el miedo que siento hacia las ventanas Cuando menos lo esperaba, gané una medalla Pronto me aburrió de no saber lucirla Perdí el control En el calendario solo hay días rojos Después de un verano viene otro Si la espera es larga contra la navaja La vida se hace cortar Me miro de reojo a los escapárate Si nada ha cambiado sigo siendo igual que antes Tendrá que la barca de caronte Alguien me retó y no recuerdo dónde En el calendario solo hay días rojos Después de un verano viene otro Si la espera es larga contra la navaja La vida se hace cortar Si la espera es larga contra la navaja La vida se hace cortar El calendario solo hay días rojos Después de un verano viene otro Si la espera es larga contra la navaja La vida se hace cortar La vida se hace cortar La vida se hace cortar Gracias.